Hola youtubers y youtubers, amigas y amigas, bienvenidos a este vídeo. En este vídeo vamos a hablar de un vídeo con muchas polémicas que hay por todo YouTube o por los canales de YouTube de LPS, tanto a las chicas que les gustan como a los chicos. Sí, hay chicos que les gustan y si no os lo creen, pues creerlo porque yo conozco a gente de que son chicos que gustan y aman los LPS. Y está el problema de los LPS y los LPS huevos. Unos dicen que es horrible, otros que son feos, otros que no les gustan, bueno, un montón de rollos. Bueno, vamos a definir los LPS nuevos y los LPS viejos, ¿vale? Así nos encargamos de arreglar el primer problema. Bueno, podemos encontrar dos LPS de los viejos, que es este de aquí, que como veis se les gira la cabeza y se mueve. Y este es lo mismo, de estos LPS viejos, que se les mueve la cabeza y si le haces así, puede ser. Estos son dos LPS viejitos, como yo. Y luego están los LPS nuevos, que son este, esta foca y este conejito. Y mucha gente se queja de que son horribles, son feos, son horriblemente feos, feos, horribles. No me gustan, son dependientes o cosas así. A mí, realmente, no me, no me, es decir, me gustan, pero no me gustan. ¿A qué me refiero? De que no son tan feos como lo pintan. Es decir, sí, esta foca es un poco rara. Los ojos son raros, ¿qué queréis que os diga? A mí me parecen raros, pero no está tan mal. Es una foca, al fin y al cabo. Joder. Foki, ¿qué está? Y luego está esta conejita, que como veis, no son feos, son monos. Lo único que no me gusta a mí, a mí, no sé si a ustedes, pero a mí lo único que no me gusta es que cada vez que, por ejemplo, los coloques se caigan. Eso no me gusta. Y me desagrada tanto que me cojo un mosqueo yo sola. Además de que se caigan, que se les caiga la cabeza así. Y es en plan, y tengas que buscar la cabeza por donde los tengas guardados, en plan, ¿dónde está la cabeza de este LPS? Media hora buscándolo. Y realmente no me gusta, me desagrada mucho que hicieran eso. Yo pensaba que estos... Foki, estate quieta. ¿Verdad? Que estos LPS los iban a sacar en Halloween. En plan, pa, si querías coger unos LPS, los pintabas, hacía vídeos de terror o yo qué sé, algo así. Pero no. Pero, como dije, no me desagradan porque tampoco somos muy feos. Sí, los ojos de la foca sé que son... ¡En serio, Foki, te odio! Pero bueno, es decir, como os estaba diciendo, los ojos de la foca no me entusiasman y no me gusta que se caigan, pero no hay mucho problema con eso. Luego, el problema que sí odio es que se caigan, se les caiga la cabeza y sobre todo lo que no me gusta son los putos accesorios. ¿Por qué me respeto los accesorios? Voy a enseñar. Este es un sombrero de LPS antiguo. Como veis, está muy chuli. Los puedes sujetar. Esperen, luego... Ahí. Bueno, lo podéis sujetar aquí y podéis grabar o hablar o cualquier cosa. Lo que no me gustan son los accesorios nuevos porque son una puta mierda. Pero, ¿mierda en qué sentido? Mierda en que son tan enanos. Aquí tengo uno. Como veis, es un mini lazo. Primero. Uy, ¿dónde está? Primero, que son enanos. Y se te pierden más rápido que cualquier otra cosa. Solo para empezar. Son ají. ¡Ají! Son una mierda pinchada en un palo. Segundo, que cuesta colocarlos. Ven aquí. Con este no hay problema. Pero a veces, si los quieres colocar en lo que son las puntas de los diferentes sitios, en plan... ¡Ají! Realmente no me gustan los accesorios. Primero porque se te pierden súper mega rápido. Luego, los agujeros quedan feos. ¿Qué crees que os diga? Quedan feos. Yo porque ya estoy acostumbrada a ir en plan... Me portan un carajón. Pero al principio cuando los vi me di en plan... ¿Por qué este Lepice tiene tantos agujeros por todas partes del cuerpo que se queda muy mal? No lo entendí. Hasta que vi esta mierda de accesorios. Porque son una mierda. Literalmente. Además, quiero que en los comentarios me dejen ahí. ¿A vosotros se os ha perdido algún accesorio de estos? Yo no porque los he guardado en sitios. Ahora mismo lo tengo en la caja de... De todos los lazos y cosas y moños y todo eso lo tengo por ahí. Pero seguro que alguno de ustedes, si tenéis los nuevos Lepice, seguro que se ha perdido. Porque son una puta mierda. En cambio estos no se pueden entrar, pero sí, sí tienen. Pero no están rápidos. Y bueno, ese es el tema que quería aclarar. Espero que os haya gustado el vídeo. Si nos ha gustado o nos parece bien lo que he dicho, podéis opinarlo también. Que para eso te va a opinar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo. Bye.